Nuevo Taos Comfortline Plus 2024, recién llegadita aquí al concesionario, estamos estrenando esta nueva versión que ya se va a quedar en el portafolio de la marca y aparte es que llega con cosas adicionales, la paleta de colores, ahorita la tengo disponible entrega inmediata en este color azul, también está en gris puro que es como el color que vimos en la última línea de GLI y también bueno pues estrena algunos temas de equipo, por ejemplo el retrovisor que ya viene antideslumbrante automático, tiene también el sensor de lluvia y bueno pues como te decía con colores nuevos que se añaden a el portafolio de la marca, en este momento la tengo disponible, está recién llegadita aquí al concesionario y te la puedes llevar con una super promoción en los últimos 15 días del mes de abril, te lo llevas ahorita, lo estrenas hoy y lo empiezas a pagar en junio, a través de servicios financieros Volkswagen, llegase en crédito, premium credit con Volkswagen ya y en planes de arrendamiento, estrenalo ahorita y lo empiezas a pagar en junio. Y te lo puedes llevar con un pago inicial desde 100 mil pesos en un plan de 60 meses y te voy a dar una tasa preferente, si eres persona asalariada tienes nómina del 16.99% en este momento solamente está disponible la oferta, si se me acaban las unidades pues ya no tengo nada que ofrecerte, se las llevan, te las ganan y te quedas sin estas promociones, ya no lo podrías estrenar con esas promociones. También le mandame un mensaje de WhatsApp para que la puedas estrenar, la puedas apartar y pregúntame si también eres profesionista independiente o persona física con actividad empresarial, cuáles son las promociones que se ajustan a tu perfil de cliente porque también te puedo aplicar algunas promociones de las que te acabo de comentar hace un momento. Esto llévatelo con un bono de descuento de 25 mil pesos aplicado al precio, esto está disponible tanto si es contado como si es arrendamiento o también por cualquiera de los créditos de servicios financieros Volkswagen. Y por si eso no fuera poco también te llevas seguro de cobertura amplia el primer año, es un seguro preferencial, lleva bonificación, 3 años de garantía, 2 años de seguro contra el robo de autopartes y 3 años de respaldo vial y asistencia Volkswagen. Tengo prueba de manejo también, si haces tu prueba de manejo y me vienes a visitar aquí en la agencia también te voy a dar dos beneficios adicionales a todo lo que te comenté. Tu camioneta ya sale con un certificado valor factura 0% deducible en caso de robo de unidad o pérdida total y además te lo puedes llevar con servicio de localizador. Tengo prueba de manejo, si vienes aquí conmigo y me visitas en la agencia yo te voy a dar dos beneficios adicionales. Recuerda que yo te doy todas las promociones y lo puedes apartar aquí conmigo, suscríbete al canal, mándame un mensaje de WhatsApp 55-8797-2577. En esta variable de Comfortline Plus nos vamos a encontrar una motorización de 4 cilindros, 1.4 litros, turbo cargado de 150 caballos de fuerza. Tiene toda, toda la seguridad este SUV. Aquí yo tengo tu próximo SUV que es este Taos y te lo llevas con certificación 5 estrellas que al día de hoy los accidentes están a la orden del día. Entonces no hay nada más seguro y cómodo que te lleves un SUV de Volkswagen que te dé una certificación de 5 estrellas en seguridad. Tienes asistente de colisión frontal, frenado de emergencia, 6 bolsas de aire, frenos de disco ABS de 18 pulgadas en aluminio plateado, los rines con discos en las 4 ruedas. Tienes también monitores de puntos ciegos, sensores de reversa, cámara de visión trasera. Los faros principales vienen con función de reflector con luces de marcha diurna en LED. Tenemos una parrilla con labios en cromo en la parte superior y en la parte baja. Y aparte aquí en la parte baja de la fase tenemos entradas de aire 100% reales. Y esta es la parte posterior del Taos Comfort Lane Plus 2024. Estas son sus calaveras en LED y tenemos tecnología IQ Lite, aquí se puede apreciar, que las vuelven en un rojo mucho más incandescente. Esto te va a dar mucha más visibilidad en el camino para que sea mucho más fácil que te puedan apreciar cuando vas manejando tu nuevo SUV. Tienes también tu cámara de reversa y en la parte baja de la fase tenemos el juego de sensores de estacionamiento. Y para ingresar a la camioneta contamos con el sistema de apertura Kiles Access con la llave de presencia. Realmente no necesitas traer la llave en la mano, la puedes traer en tu bolsa o en el bolsillo de tu pantalón. Simplemente con apretar el botón y tocar la manija puedes ingresar a la camioneta. Y así es como se ven los monitores de punto ciego. Esto es parte de la seguridad activa de Taos 2024. Aparte de todo lo que te comenté, tienes también control de velocidad crucero. Pero este es un SUV que se percibe alto, de por sí sí es alto. Tiene muy buen espacio interior, es muy cómodo, se maneja excelente. Tienes motor turbo, tienes toda la seguridad del mundo, tienes comodidad. Tienes muchos gadgets y accesorios que te van a encantar. Y este es tu siguiente SUV, lo tengo aquí. Yo te doy todas las promociones. Mándame un mensaje de WhatsApp para que lo puedas estrenar. Aquí en Divolperi Norte tienes control de luces 100% automático. En esta parte tienes material acoginado. Acá tienes también unas costuras, más material acoginado. Esto es acoginado y acá hay otra costura. Tienes espacios de almacenamiento aquí en la manija. La iluminación interior es en color blanco. Y por supuesto pues todo viene eléctrico. Los espejos laterales son de ajuste eléctrico con calefacción. Aquí tienes material negro brillante. Este también hace que la camioneta sea un poco más refinada todavía de lo que ya es. Tenemos un volante multifuncional. Viene forrado en piel. Tiene costuras en el interior. Mandos de infotainment. La iluminación es en blanco. Es toda combinación de iluminación. En la noche se ve precioso, te lo digo yo. Que tiene obviamente su Volkswagen y que me encanta. Entonces mi iluminación también es en color blanco. Y disfruto mucho viajar en la noche con mi carro. Bien, tenemos cuatro instrumentos digital. Podemos configurar las vistas. Y la información que está dentro del tacómetro o el velocímetro. Y en este caso de los cuadros laterales. Contamos con una pantalla central Touch a color de 10 pulgadas. Compatible inalámbricamente con el... Trae el sistema Volkswagen Wireless App Connect. Inalámbrico para Android Auto y Apple CarPlay. Es una pantalla con muy buena resolución. Cuando vas de día y hay mucho brillo afuera por el sol. La pantalla no se oscurece. No se ve sin brillo. Tiene muy buena nitidez. Y aparte trabaja muy bien. No se pasma. Reacciona bien. Tenemos un sistema de aire acondicionado de acción manual. Trabaja muy bien. Tiene seis velocidades. Vamos a ponerlo aquí. Y nos va a dar luego, luego el aire. Tenemos aparte salidas de aire acondicionado. La parte trasera para los pasajeros de atrás. Cargador inalámbrico en esta versión. Puertos de carga USB. Botón de encendido del motor. Hay un freno de mano electrónico. Que también esto me encanta. En las sensaciones de manejo y de parqueo. Tienes una palanca de velocidades con transmisión automática Tiptronic. Seis cambios. Tres modos de manejo. Está el automático. A ver si lo puedo poner aquí. Aquí se ve. D1. Vamos a ponerlo diferente. Ahí está. Bajo la palanca. Un clic hacia atrás y me da Sport. Y si empujo la palanca a la derecha. Se convierte en modo manual. Y entonces yo puedo ir revolucionando y acelerando el motor como yo quiera. Para tener un manejo mucho más divertido y más dinámico. Tenemos también portavasos. Una charolita. Descansa brazo central con costuras. Espacios de almacenamiento. Y mis asientos vienen en tres materiales. Tenemos alcántara. Enmayado. Aquí hay costuras. Y tenemos parcialmente en pie los forros de los laterales. El espacio como te digo es muy bueno. La parte trasera igual. Tienes tus salidas de aire acondicionado. Tenemos descansa brazo central. Cabeceras independientes con ajuste de altura. Cinturones de seguridad de tres puntos. Además incorpora el sistema de ISOFIX para la silla de tu bebé. Algo que yo te desea es el retrovisor que viene ya antideslumbrante automático. Esto también ayuda bastante, bastante cuando estás manejando. Ahora que traen estas luces todas disparejas que te lastiman. Bueno, pues ahora tu retrovisor te protege. Manda un mensaje de WhatsApp para que la puedas estrenar. La tengo ya para entrega inmediata. Son las últimas unidades. Se acaba el mes. Se acaban las promociones. Y las promociones están aquí conmigo en The Volper Norte. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós.